Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Felipe Carrillo Puerto, yucateco, proveniente luchó desde su adolescencia por defender la libertad. A la edad de 18 años fue encarcelado por haber exhortado a un grupo de personas a derribar una cerca construida por los hacendados para impedir el paso de las y los indígenas mayas. Carrillo Puerto participó activamente en la Revolución Mexicana como parte del movimiento zapatista. Fue legislador local. Desde ese encargo convocó a elecciones libres en Yucatán. También fue dirigente del Partido Socialista del Sureste, desde donde se involucró en la inclusión de los más marginados. En 1921 fue electo gobernador de Yucatán. Desde esta encomienda, Carrillo Puerto impulsó la distribución de más de 650 mil hectáreas de tierras a los campesinos yucatecos. Creó la Universidad Nacional de Sureste. Fundó la Academia Mexicana de Lengua Maya. Impulsó el desarrollo de una red carretera hacia como la promulgación de la Ley de Educación Racional. Su gobierno se distinguió por velar por quienes menos tenían, con hechos, no con palabras. Por ello, fue considerado como un hombre de acción en sus aportaciones más significativas. Se encuentra en la incorporación a la mujer a la vida política y social del Estado e incluir en su proyecto político un cambio en la compensación de la identidad del indígena maya. Por sus acciones, es considerado como el apóstol de la raza. Tras la rebelión de Adolfo de la Huerta contra el presidente Álvaro Obregón, a finales de 1923, Carrillo Puerto buscó auxiliarse. Sin embargo, su barco naufragó y se vio obligado a entregarse a quienes lo persiguían. El 3 de enero de 1924, Carrillo Puerto fue fusilado por simpatizantes de Adolfo de la Huerta. El trabajo de Carrillo Puerto fue silenciado por quienes disentían de sus ideales. Qué importante recordar la importancia de la democracia y la libertad en nuestra época. Carrillo Puerto debe ser recordatorio permanente del respeto al disenso de la legitimidad de quien cuestiona y de la importancia de dirimir democráticamente las diferencias. Es símbolo de la época más oscura del autoratismo en México. Compañeras y compañeros, espero que esta efemérides nos sirva para recordar esto, que la democracia es algo que hemos construido entre todos y nos merecemos preservar. Por eso es importante tanto defender al INE, por eso seguiremos luchando por una democracia justa. Y quiero decirles, compañeros, a los de la Cuarta T, que el INE no se toca. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada.